Para que veas lo espléndido que soy Voy a gastar mis labios besándote mi amor Para que veas lo espléndido que soy Voy a gastar mis labios besándote mi amor Para que veas lo espléndido que soy Voy a darte la sangre que hay en mi corazón Para que veas lo espléndido que soy Voy a darte la sangre que hay en mi corazón Y todavía cuando me esté muriendo Hasta mi último aliento también yo te lo doy Para que veas lo mucho que te adoro Porque eres mi tesoro espléndido yo soy Para que veas lo espléndido que soy Voy a gastar mis labios besándote mi amor Para que veas lo espléndido que soy Voy a gastar mis labios besándote mi amor Para que veas lo espléndido que soy Voy a darte la sangre que hay en mi corazón Para que veas lo espléndido que soy Para que veas lo espléndido que soy Voy a darte la sangre que hay en mi corazón Y todavía cuando me esté muriendo Hasta mi último aliento también yo te lo doy Para que veas lo mucho que te adoro Porque eres mi tesoro espléndido yo soy Espléndido 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 Yo soy Espléndido 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 ¡Ahú!